Eso da cuenta de una apuesta fuerte en coincidencia con la provincia en estos mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Nosotros creemos que esto es muy saludable y como estamos en una misma tónica, nos ha parecido importante estar presentes en este acto que consideramos trascendente para la provincia. ¿Se prevén abrir otras agencias de mediación de la provincia? Sí, por supuesto, se va a ir abiernos progresivamente a medida que las distintas comunidades pueden ir habilitando centros como este. De hecho, ya nomás en 15 días o menos, en 10 días, estamos abriendo un evento de la provincia. Ministro, le ha tocado una cartera que no es un tema menor, esto de la órbita provincial. Más a raíz de este último tema, vinculado con la situación de la policía, que se trata de vincular o se vincula a la máxima autoridad policial con vínculo con el narcotráfico. ¿Cuál es el rol de la justicia de Santa Vecina? ¿Cuál es la actuación de los jueces en la provincia y todo este tema que ha causado tanta repercusión a nivel provincial o nacional? Bueno, las cuestiones preventivas del narcotráfico, como todos saben, son de resorte federal y por tanto la justicia federal es quien debe ocuparse de estas cuestiones. En ese sentido, el Ministro de Seguridad, Alberto, ha tenido ya dos reuniones con el Ministro de Seguridad y recientemente con la Procuradora Gilles Cargó para tratar de buscar alguna sintonía con el trabajo de los fiscales federales para que la policía pueda colaborar y el Ministerio de Seguridad pueda estar a disposición de lo que son todas las investigaciones en materia de narcotráfico. que reitero, como sabemos, las cuestiones preventivas de drogas son cuestiones de nivel profesional. La provincia solo puede participar prestando una colaboración, pero los principales encargados tanto de investigación y de juzgamiento como ya a un nivel de tratamiento más defendido de evitar que el narcotráfico ven en el país en la provincia nacional. ¿Cree usted que van a haber acciones coordinadas después de estas reuniones entre máximas autoridades de los ministerios de justicia a nivel provincial y nacional? Bueno, es lo que nosotros aspiramos. Nosotros creemos que no hay otra manera de combatir este flagelo de narcotráfico. Creemos que la coordinación, la articulación de áreas y sumar con fuerzas es lo más conveniente para implementar adecuadamente. No es un enemigo cualquiera, pero sabemos que se trata de redes bastante poderosas con un enemigo cualquiera, con un enemigo cualquiera, con muchos niveles de la sociedad. Bueno, creemos que la única forma es mediante una asociación de todas las fuerzas.